El malo afirmativo está en su coche, repito, está en su coche, el malo en su coche. Va para allá, va para allá, va corriendo, va corriendo. El malo afirmativo está en su coche, el malo en su coche, el malo en su coche. Venga, está mirando para el cerdito ahora mismo, lleva papeles en la mano. Gracias por ver el video.